Música 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 Se va, viene ese pecho, se va, viene ese pecho, no, no caben ya no más, con un pelo, no caben ya no más, no caben ya no más, con un pelo, no caben ya no más, quiero ver la partida de ese pecho, ya se va, y se va bien el culpamento se va, viene ese pecho, se va, viene ese pecho, no, no caben ya no más, no caben ya no más, con un pelo, no caben ya no más, por un pelo, no caben ya no más, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!